saludos desde nueva york hasta honduras a teleseiba para el programa de primera edición allá nuestros compañeros sarahí y alfonso mucho gusto y aquí tenemos el artista del año al artista que está pegando hoy en este momento aquí en nueva york y en todo centroamérica giovanni cómo has estado aquí otra vez encantado este josé luis de otra entrevista muchísimas gracias hola a toda la gente de a toda la teleaudiencia de primera edición hola sarahí hola alfonso mucho gusto en saludarles a toda la audiencia de teleseiba que estamos en nueva york para que ustedes sepan un poquito más de quién es giovanni montargo de dónde viene qué es lo que hace de eso se trata giovanni montargo es un artista centroamericano hijo de padres hondureño guatemalteco yo nací en honduras pero la mayoría de mi tiempo he vivido en guatemala y aquí en eeuu entonces ahora estoy lanzando el álbum que se llama el presidente de la música un álbum que me está dando muy buenas satisfacciones gracias al tema que se llama traicionera un tema sinceramente que me ha estado abriendo las puertas en centro en suramérica en muchos países sinceramente me estoy dando a conocer como un artista internacional como un artista muy bueno y como dicen este aquí no hay palabras aquí lo que hay son hechos y yo yo no estoy para hablar mucho sino que para demostrarlo con hechos después de el éxito traicionera ahora vengo con el tema bailando lento es un tema muy pegajoso un tema muy pegajoso muy rico el tema muy sensual que ya está sonando en muchas radios de honduras de guatemala también está en ecuador ahora recién lo acaban de mandar para el perú para colombia ya lo tienen en parte de méxico en washington dc aquí en eeuu en diferentes estados lo están sonando gracias a todos los días que me están distribuyendo la música me están colaborando en eso y quiero darle las gracias a mi representante oficial aquí en nueva york que es la señora mildred burgo la presidenta del club hondumex y gracias a ustedes de que me están apoyando sinceramente como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo y no me canso de decirlo méxico es uno de mis impulsadores desde los inicios de mi carrera y espero seguir contando con el apoyo de méxico ya ahorita empezamos a mandar los vídeos y los temas para que estén sonando más más duro en méxico ya tenemos las agencias de publicidad trabajando con nosotros y bueno que te puedo decir yo no montargo es una caja de sorpresas y gracias a todas las personas que me están apoyando gracias a los inversionistas que están interesados en invertir en giovanni montargo en el proyecto el presidente de la música muchísimas gracias que y ahorita hay inversionistas interesados en invertir a giovanni montargo para que esto sea algo más grande algo más real y sinceramente muchísimas gracias a todas las modelos y a todas las personas que me están colaborando sinceramente este que te puedo decir yo me siento muy agradecido porque yo nunca imaginé de que esto fuera a resultar me tiende a dar los resultados que hoy está dando sinceramente me siento muy agradecido con todas las personas de que me están colaborando conmigo me llaman giovanni mandarme tu música de colombia de méxico ecuador de diferentes lados y así esto es una fiebre cuando yo acuerde si dios lo por mí tengo unos seis siete meses llevan y montargo sonando por todo bueno y que del vídeo que se hizo en este extravaganza estaba esperando te estamos esperando todavía esto bailando lento es un vídeo muy exclusivo muy como te digo un vídeo exclusivo vamos a poner así que fue el tema fue colaborado con uno de las mejores voces que tiene honduras que es el señor darlan mendoza el empírico del flow colaborado con día y frank infinito y récord ellos son hondureños y sinceramente esto es un hit y gracias a todas las personas que están este colaborando con giovanni montargo el vídeo de bailando lento viene ya viene si yo lo permiten un par de semanas ya está red y ya haré la conferencia de prensa oficial para mostrarle a todos cómo quedó el vídeo y que ya mandar a los canales de televisión en diferentes países y que empiece a sonar bailando lento bueno estar ahí bueno alfonso este gusto saludarles pero es seguir colaborando con ustedes y le quiero pedir a toda la tele audiencia en tele se iba que estén pidiendo el vídeo de que yo lo he visto muchísimas veces que lo están sonando en ahí en el canal en tele se iba el traicionera les recomiendo que estén pidiendo las canciones bailando lento traicionera solo déjate llevar en las radios y en diferentes lugares y espero que no sea la primera ni la última vez que colabore con ustedes y aquí te quiero te quiero presentar a mi representante oficial ese es mildred burgos la que está colaborando conmigo en representarme aquí en nueva york y si yo lo permite primeramente estaremos en honduras para fines de este año en guatemala en nicaragua en diferentes países esto viene esto viene así de que mi gente justo en saludarles esto es un hasta pronto y nos vemos ya tú sabes tele se iba yo soy joven y montargo con mildred burgos y con josé luís y new york méxico tv ya tú sabes cómo va el presidente de la música con